Tomás, ¿tú crees? Te voy a preguntar, ¿vale? Y sé muy sincero. ¿Tú crees que, porque, bueno, según la equipa han dicho que no, pero ¿tú crees que a Mbappé le podría hacer cambiar la deriva del PSG en la Champions, empezando por mañana, si terminan perdiendo y siendo eliminados frente al Borussia Dortmund? Sí, sí le influye. No ya hasta este año, que si se caen mañana eliminados, ya sería el mayor golpe, porque hasta ahora siempre habían pasado por lo menos hasta octavos, y a cuartos y una semifinal, una final, pero están cayendo últimamente en cuartos. Si ahora caes en primera fase, ¿qué te vas a caer? ¿Me quedo aquí como líder para renovar este equipo? No, es que ahora va a venir con Luis Enrique, vamos a hacer fichajes, vamos a hacer un equipo. Ya se lo dijeron el año pasado y fíjate lo que le ficharon, todos los delanteros. Acuérdate, Gonzalo Ramos, Kang y Lee, Asensio y él, y no caben todos como delanteros. Haciendo las operaciones de siempre, muchos delanteros y centrocampistas y defensas. Un equipo descompensado totalmente. Totalmente descompensado. Que él se queda es porque al final me voy a quedar aquí por dinero. O sea, es por dinero. Y el PSG, ves que no vas a ganar y ves que estás perdiendo. Ya has perdido un caché. Ahora mismo, si das un balón de oro ahora mismo, lo gana Bellingham. Está clarísimo. Pero el segundo podría ser Rodrigo. Fíjate, el tercero podría ser Vinicius, que ahora no está jugando. Y Haaland. Ahora mismo, Bellingham, Haaland, Rodrigo y Vinicius están por delante de Megapen en consideración en caso de una votación. Ahora mismo. Sí, sí, sí. No puede ser. Dice, vas a seguir ahí y si no gana el PSG nunca una Champions, que no la gana nunca, vas a seguir ahí y vas a ganar todo el dinero del mundo. Es que no tiene sentido. Pero además te digo otra cosa, Tomás. Yo no sé qué opinas tú. Pero claro, cuando él sale el año pasado, perdón, el año pasado, la temporada pasada, y dice, voy a cumplir mi contrato, es decir, no voy a renovar, más allá del 2024 del PSG, ¿tú crees que ahora se desdiría y todo lo que montó y se montó para ahora coger y decir, vale, pues ahora me quedo y firmo un contrato de larga duración? ¿Tú realmente le ves sentido a eso? No le veo sentido, pero es que como lo ha hecho ya, ha estado, la carrera la ha elegido muy mal. Porque todo lo ha decidido a última hora y siempre cambiándolo todo. Cuando ha reunido con el PSG, acuérdate que el Florentino le deja colgado en el último mes, en los últimos 20 días de agosto. O sea, es que no tiene sentido. Este chico, y está clarísimo que se ha dejado de llevar por sus padres. Está muy claro. Porque si le coge un representante, lo hemos dicho, y si le coge su abogada del finbel Heiden, que la tienen para marketing, y le dijo siempre que se fuera al Madrid, porque fíjate, sin ser una representante de fútbol, le dijo, lo veo clarísimo, te tienes que ir al Madrid para que tú seas una leyenda viva y vas a ser un número uno mundial porque te falte ir al Madrid. Porque el Madrid es el equipo que te quiere. Claro, exacto. Si no te vas a un equipo inglés, pero con el Madrid no va a haber ninguno. Porque el Manchester City tiene a Haaland, si tú te vienes al Madrid, Haaland se queda allí y ya no te va a fichar. Ahora mismo tienen a Haaland, el Manchester City no te va a fichar. No te va a fichar. Efectivamente. Yo miría, en todo caso te puedes pensar... El Liverpool quizá. El Liverpool quizá, ¿vale? Pero es que no están haciendo ofertas por él. Ese es el tema. Claro, pero además es que Mbappé, si se va al Liverpool, va a ser muy postizo porque él realmente nunca ha hecho guiños fuertes por el Liverpool, como por el Real Madrid. Claro, no ha hecho guiños fuertes por ningún equipo inglés, ni por ningún equipo. Solo puedes ir a Inglaterra, al Bayern te puedes ir pero no te van a ir porque no te van a pagar ese dinero. Está clarísimo que no, el Bayern nunca se metería en esa operación. Es que solo tienes el Madrid o ingleses. Y ingleses, tú nunca has hecho un guiño, has hecho guiño al Madrid. Porque tú sabes además que los franceses en el Madrid juegan bien, está clarísimo que juegan bien. Y rinden. Zidane, Benzema, Choumeny, Camavinga, Varane, todos. Hay un ambiente que en el fútbol francés, que son todavía muy competitivos, son físicamente muy buenos. Y en el caso suyo, encima técnicamente es muy bueno, como lo era Benzema, como no es Benzema. El sitio es en Madrid, porque en el Madrid juega al fútbol. Te deja creativo. Tú te vas a ingatizar y vas a rendir. Pero allí el fútbol es de mucho morder, mucho morder. No te lo dejan espacios. Y no te creas que va a triunfar tan fácilmente en Inglaterra si se fuera. No, es en el Madrid. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Entonces, si ya eliges el PSG, dices, se acabó el Madrid para siempre. Ahora sí que ya. Dices, ahora ha salido Sarkozy porque ven, ¿por qué están saliendo? Porque empieza, llegan, faltan 15 días para que sea enero. Y ven que no ha renovado. Y ya empieza la presión francesa de que, oye, oye, que este partido del 1 de enero puede firmar. Y ya han salido todos en trombas. Macrón es el que está actuando por detrás. Sarkozy, que como no es presidente del gobierno, puedo decirlo claramente. Y lo dice, que se queda en Francia, Francia, Francia. Defiende la liga francesa. Defiende el fútbol francés. ¿Y te vas a quedar por eso? Claro, es que no tiene ningún sentido ni lógica. Pero bueno.